¿Algo muy diferente a lo que hemos estado escuchando hasta ahora? Bueno, pues para hacer un poquito más de tiempo, voy a cantar también yo, una canción. Ah, no, no, perdona, me dicen que no, que no puede ser, no puede ser, bueno. Pues venga, no, me dicen que es que ya conocemos al nombre, los nombres de los seis semifinalistas. En fin, lo siento que no pueda cantar, lo vamos a hacer. Ana, parece que ya lo sabes, ¿no? Sí, pero que me traes con la lengua afuera, guajón. Hombre, claro, si va a cantar, pero no puede ser. Entre sorteos, sorteos... Bueno, nuestros semifinalistas están entre estas personas que tenéis aquí. Entonces, cuando os vayamos nombrando, que va a ser por orden de actuación, ¿vale? Os voy poniendo de pie, ¿vale? Bueno, vamos. Redoce. Un redoble, un redoble. ¿Conocéis a Ove Magna? Sí. Bueno, porque te preparamos, tranquilizándote, que te toca. Y además el primero, ¿vale? Respira y aspira, sí. Así, con toca. Que, no sé, había una niña por aquí. ¿Le gusta el agua? ¿O no? ¿Le gusta el agua? No sé, se llama Mar. A ver, los semifinalistas. Yo le he visto ahí detrás de la cortina y tembla, mamá. ¡Ay, cómo tembla, mamá! ¿Habéis visto a Conchi o se ha ido? ¡Conchi! A ver, más semifinalistas. Hay una cosa que se pone en el pelo de las niñas. Sí. ¿Qué puede ser? No sé. Empieza por la G, termina por la A. ¡Sí, termina por la A! ¡Lindo! También hay alguien que está aquí hoy, pero que quiere volar lo alto. ¿Y alto como quién? ¡Panaloba! ¡Panaloba! Y bueno, alguien que en la primera ronda nos ha cantado lo que para ella es un himno. Es una mujer y se llama Juani Barrio. Bueno, ¿quién va a cantar o quién está? Ahora comienza nuestra segunda fase. Ahora van a cantar los seis semifinalistas. Recordad que todavía no conocemos el veredicto del público y vuestro favorito, ¿vale? Van a cantar los seis otra vez en el mismo orden. Una canción totalmente distinta. Va a comenzar V. Maya, una canción muy conocida de Luis Fonsi, que se llama Corazón en la Maleta. ¡Vamos, arruyos! ¡A palmas arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos un poquito! Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atragante el caramelo de un vuelto No puedo más con tanto suelo y bajar Cerca de ti, estoy en desventaja ¡Venga, que no te caiga! Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no te cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Y nada me detiene aquí, la vida es corta Y el avión por tres, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y tú te quedas con mi vida Y tú te quedas con mi vida en mala libreta Yo me llevo el corazón de la maleta ¡Venga, esa palmas arriba! ¡Vamos! Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé del nombre de tu gato Sordo quedé de tanto pataleo Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Y nada me detiene aquí, la vida es corta Y el avión, por tren, por mar, por lo que sea Y soy feliz de haber perdido la pelea Y tú te quedas con mi vida en mala libreta Y yo me llevo el corazón de la maleta Adiós, me voy, no puedo más ¡Qué bien, mira, sin ti lo mejor que me ha pasado es despedirme! Y poder decirme hoy, que yo me voy, adiós, me fui y no me importa Y nada me detiene aquí, la vida es corta Y nada me detiene aquí, la vida es corta Y nada me detiene aquí, la vida es corta Y yo me voy, adiós, me voy, adiós, me voy, adiós, me voy, adiós Que bien me irá sin ti Y yo me llevo el corazón de la maleta Vamos a recibir a nuestra segunda semifinalista, esta que tanto le gusta el agua Se llama Mar Suárez y nos canta una ranchera Fue tan poco tu cariño ¡Vamos! Tú querías que te dejara de creer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidarás medio de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Si ahora el que tienes Otro amor te gustará hasta ahora Dios quiere Que buena suerte Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me miras que te olvidar Pero no me miras que te voy a terminar Es imposible Porque es más fácil que te vuelvas a querer Porque es más fácil que te vuelvas a querer Probablemente Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Sí Y ahora el que tienes Y ahora el que tienes Y ahora el que tienes Es imposible Porque es más fácil que te vuelvas a querer A que te olvides ¡Auuh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Auuh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está tu alma conmigo más? Dentro de mi corazón Aún te espero yo Arrayo Tantas noches desiertas Tantos sueños inciertos Tu rostro puedo tocar Te veo en la oscuridad Yo siento que un día al fin Tú me abrazas a dar Yo Cierro los ojos Y ahí estás No preciso arreglar Yo lejos que tan lejos que no lo puedo explicar Todo vuelve a brillar Sé que un día no sonar Si sabes cómo hablarme Si puedes encontrarme Ven, ven a mi vida otra vez Antes que pierda la fe Dime, dime que me escucharás Que te quedarás Por siempre, jamás Siempre es tu amor Siempre es tu amor No quiero perder la fe No, 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 no Yo quiero verte otra vez Sentir que estarás Sentir que estarás aquí Vuelve a mí Vuelve a mí Muchas gracias Vamos ahora con nuestra pequeñita Con cinta guijarro Que nos canta A ver si lo digo bien Tomorrow No, 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 no No, 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 no Tomorrow Tomorrow I love ya Tomorrow You're always in play I wait I want to start with a day That's gray and lonely I'll stick in my dreams I'll stick in my dreams And grin And say Oh The sun comes out Tomorrow You start waiting for her time You start waiting for her time You start waiting for her time Tomorrow 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 I love ya Tomorrow You're always in the day You start waiting for her time 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 I start waiting for her time Soñar 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 Contigo Y ya terminamos la ronda de los semifinalistas con Juan Ibarra, que nos canta Este es el momento que tanto deseado. Quisiera estar contigo al solado, que necesito contarte una cosa. Preguntas que hay que sin respuesta, de mi cabeza no logro sacar. Por las injusticias de la vida, tengo el alma rota. Preguntas que son puñales que se clavan y metien por las cosas de este mundo. Vanidades, vanidades, vanidades. Sé que cuentas tus palabras, que a través de pruebas y tribulaciones el cielo será nuestro. Aunque andes por valles de sombra y de muerte, no temeré. Lucharé mil batallas como un fiel guerrero, confiaré. Y aunque el problema, como un gigante se levante, no temeré. Porque yo sé quién he creído. Y aunque el día más... Y aunque el día más... ¡Ay, que el día más... Veniré... Que yo le amo... Es... ¡Ay, que el día más... A... Que el día más... ¡Ay, que el día más... ¡Ve y diré... ¡Que aquí le estoy esperando! ¡Que me mantiene su amor! que prosigo en la batalla, que espero a mi salvador, que me mantiene su amor, que prosigo en la batalla, que espero a mi salvador. Jesús de Nazarene, bendita sea la hora que te vine a conocer.